Sobre estos lamentables hechos, en San Miguel Totolapa, en la Tierra Caliente, en Guerrero, está abierta la investigación conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron. Y sí, también hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Entonces, puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. Eso es lo que se está haciendo. No puedo, por razones lógicas, no puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad. Gracias. 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 Gracias.